La comunidad LGTBI recibió asistencia alimentaria por parte de la Administración Municipal. La comunidad LGTBI que hoy del gobierno de la gente para la gente le estamos ayudando con esta pequeña porción de alimentos que es con todo el corazón, porque Tuluá es un solo corazón del gobierno de la gente para la gente. Quiero agradecer enormemente a nuestro alcalde John Jairo Gómez Aguirre y a la Secretaría de Bienestar Social por habernos brindado este apoyo, esta ayuda en este momento tan especial que nos necesitamos. Agradecer por el apoyo que nos están brindando, por hacernos visibles.